Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Fake news. ¿Encontraron votos a favor de Trump desechados? Varias imágenes de votos en la basura circulan en redes sociales. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusto también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Fotografías de bolsas y cajas llenas de sobres del correo con votos causaron duda sobre los resultados de las elecciones estadounidenses que concluyeron en el triunfo del candidato demócrata John Biden. El mensaje que acompaña las imágenes asegura que se trata del hallazgo de votos por correo que se hicieron a favor de Trump, pero que no fueron entregados. Sin embargo, algunas de las fotos no son recientes. Incluso una de ellas fue tomada en Venezuela en 2013. En esta imagen se observan varios militares que cargan cajas marcadas con la sigla CNE, Consejo Nacional Electoral. En ese año, Enrique Capriles acusó a Maduro de fraude electoral. Si este caballero dice que él sabe quienes no votaron, entonces está diciendo que la elección es fraudulenta porque la ley dice que el voto es secreto. Afirmaciones que surgieron luego de que Nicolás Maduro manifestó que conocía la identidad de los 900 mil chavistas que no lo apoyaron en esos comicios. Otra de las capturas corresponde a un reporte que hizo ABC News a principios de octubre. En este se informó sobre un hombre residente de Santa Mónica, California, quien encontró en dos canecas de basura el correo de su barrio. Aunque sí había votos dentro de la correspondencia, estos no fueron abiertos, por lo que no se determinó que estos fueran exclusivamente a favor de Donald Trump. Pensé que alguien estaba haciendo una broma. Nadie tendría que votar a la basura a los sobres con los votos, dijo Oswaldo Jiménez, quien hizo el descubrimiento al medio. El hombre recogió todo el correo, llamó a la policía y lo entregó. Según el informe del canal, tanto las autoridades como el servicio de código postal están investigando el hecho. No obstante, todavía no se pronuncian al respecto. Nadie tendría que votar a la basura a los sobres con los votos. Otra de las imágenes que se hizo viral fue compartida por Sebastián Machado, un supuesto trabajador de las estaciones de votación del condado de Erie en Pensilvania. En esta se aprecian varias cajas de correo con votos que están en una carretera. He votado a la basura más de 100 votos a favor de Trump. Pensilvania se va a volver azul. Haciendo referencia al color del partido demócrata, se leía en la publicación. Sin embargo, The Associate Press aseguró que la junta de elecciones del condado de Erie le confirmó al medio que la publicación es falsa y que Machado no ha trabajado nunca en el lugar. La persona que hace las declaraciones no trabaja de ninguna manera en el condado de Erie ni participa en el proceso de elección del condado, expresó la junta al medio. Además señaló que el individuo no es un votante registrado y tampoco reside en el área. Asimismo, se informó que el hecho aún es objeto de investigación y que puede acarrear la imputación de cargos criminales para el hombre que divulgó la información falsa. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.